La primera vez en mucho tiempo ¿Hemos llegado puntuales? No se disculpe, estas cosas pasan Tengo deseos de ir a tomar un trago ¿Le molestaría que dejara mi equipaje con usted mientras voy al café? No señor, lo pondré ahí y el encargado se ocupará de vigilar Quizás el encargado conozca a un señor que vive aquí cerca llamado Benjamin Carwright Oh si, aquí todos conocen a los Carwright de la Ponderosa ¿Puede hacerme el favor de decirle a Benjamin que le estoy esperando en el café? Gracias por ayudarme Eh, señor Duga ¿Quiere que me encargue de ese pequeño maletín negro? No, no, gracias Saludos señores, saludos ¿Qué deseas? Bueno, quiero tomar algo que sea ligero ¿Algo ligero señor? Sí, con cuatro dedos de whisky me bastará Creo que con eso me sentiré un poco mejor No me gusta beber solo, haga el favor y sirva un trago a cada uno de ellos Sírvele a los muchachos Bienvenido a esta ciudad señor Gracias, yo siempre he opinado Que un buen café es sin lugar a dudas el sitio más acogedor de una ciudad Y no se equivoca usted Muy bien señores, salud Y buena suerte para todos ¿Eh? ¿Qué ocurre? Oiga, siempre he deseado usar un sombrero así Pues lo lamento, pero ese que usted ve ahí fue propiedad del honorable James Buchanan Quien fue el decimo quinto presidente de los Estados Unidos El presidente me lo dio a mí en la convención demócrata del 1856 ¿Quiere decirme que es demasiado valioso para un tío como yo? Oh, no, no quise decir tal cosa Es que yo llevo a orgullo personal el hecho de haber sido yo el segundo hombre en usar el sombrero predilecto de nuestro gran presidente Pues le voy a advertir que un tercero va a usarlo Tenga mucho cuidado Lo pagará caro, amigo Deje de esto, Patrick Ya verá Le hace daño a ese hombre susto, no diga, Patrick Pelee con alguien de su tamaño ¡Pusche! Dicen los franceses No se meta conmigo Estas cosas pasan, chicos No hagan caso y sigan bebiendo ¡Pusche! 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 Ahora iremos a la Ponderosa Tenemos mucho que hablar Oígame, deme ese maletín, amigo Queden en paz, señores Bueno, ven, tú sabías que algún día yo vendría por aquí No me extraña mucho que sea gran amigo de Ben Cabride Será doble el placer cuando le mate No me extraña mucho que sea gran amigo de Ben Cabride ¿Puede que algún día yo vendría por aquí? No me extraña mucho que sea gran amigo de Ben Cabride ¡Pusche! ¡Puede que algún día yo vendría por aquí! ¡Puede que algún día yo vendría por aquí! ¡Puede que el primer día de la Pondalosa ¡Gracias! ¡Señor Huff! ¡Señor Joe! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ya llegamos! Bien. Estos deben ser tus dos hijos. ¿Tienes razón, Ouny? Este es el señor Ouny P. Dugan de Nueva York. ¡Hola, señor Dugan! Este es Joe. Encantado de conocerlos, señor Dugan. Y este es Hobson, el mejor cocinero del Oeste. No sé decirle si mi gran amigo es dueño de la isla de Manhattan o si solamente ha arrendado una parte de ella. Si les dijera cuánto hace que conozco a su padre, tal vez ustedes logren averiguar su verdadera edad. Traigan las maletas del señor Dugan. Yo las llevaré, papá. Tu casa es muy bonita. Pues aquí puedes quedarte para siempre. Es posible que lo haga. Aquellos sí eran años felices. No hay duda. Les aseguro que cuando había alguna bronca y yo necesitaba a un amigo, Ben siempre aparecía. Era algo fantástico. Luchaba como un tigre. No hagan mucho caso a lo que él dice, porque casi todo es mentira. ¿Qué pasa? ¿No quieres que divulgue tus secretos? No me digan que Ben no les ha contado nada acerca de sus aventuras juveniles. Supuse que les había contado cómo él se las arreglaba con las mujeres como cuestión de cultura. No sigas. Pues es raro porque papá se ha ocupado siempre de enseñarnos cultura, ¿no es así? Sí, hijos. Quizás lo que pase sea que papá olvidó contarnos algunos asuntos culturales que ocurrieron en su juventud. Déjenme decirles que ahora que soy viejo no me dejaré chantajear de un irlandés mentiroso, exagerado y chismo. Estás de suerte, hijos. Y yo tenemos que irnos a dormir. Sí, ya es tarde. Mañana hay trabajo. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches. Buenas noches. Yo seguile silviéndole al tigle. Tondos chicos muy buenos. Has tenido suerte, Ben. Sí, he tenido suerte. Cuéntame de tu hija, Julie. No creas luego que exagero. Te diré una cosa. Julie es su madre vuelta a nacer. Mírala. Es muy linda, preciosa. ¿Y vive en San Francisco? Sí, la envié a la escuela cuando murió su madre. Este año se cumplieron nueve años de eso. Estudié en la Academia Santa Rosa. Y ahora está en el Colegio del Sacrado Corazón. Me siento muy orgulloso porque ella es una señorita. No la has visto en todos estos años. Bueno, yo estoy siempre ocupado en mis muchos negocios. Tengo un molino y unos barcos de carga. Y así han pasado varios años y yo no me he dado cuenta. Sé que hice mal y quisiera residir cerca de California. No es que quiera convertirme en un vigilante de la pobre chica. Pero me gustaría poder ayudarla si ella necesitara de mí. Podría quedarme un tiempo en esta región. Tengo deseos de meterme en algún buen negocio por aquí cerca. ¿Por aquí cerca? Sí, algo como un hipódromo en Carson City. Hay otra cosa que me gustaría. Ser dueño del café más grande y más lujoso del mundo. Parece ser un gran negocio. Oye, Oni, creo que tus ideas no resultarían en un sitio como este. Pero aquí hay muchos negocios prácticos donde se puede invertir. ¿Hablas en serio? ¿Ves aquel maletín? Pues te hablo en serio. No estarás pensando que cargo siempre con él porque temo que me roben la ropa interior, ¿eh? Yo tengo 112 mil dólares guardados en este maletín. Son el producto de la venta de una cervecería que tenía en Boston. ¿Lo dices en serio? Yo nunca bromeo al hablar de billetes, Ben. ¿Por qué no la agarras y lo inviertes en mi nombre? ¿Me estás pidiendo qué? Oh, no, yo no puedo. ¿Pero por qué no puedes, Ben? Soy un hombre de negocios. He pasado varias horas en tu casa. Has visto que hablé con tus dos hijos. Sé que ellos son buenos chicos y a los diez minutos de haber llegado al pueblo, me di cuenta de que eres el hombre más importante de Virginia City. Eres un hombre tan honrado que tu honradez salta a la vista. Y lo más importante de todo, eres mi mejor y más viejo amigo. ¿Qué dices? Quiero que entiendas esto. Yo nunca me he sentido tranquilo cuando he tenido que bregar con dinero de otros. Sé que no sabría cómo invertirlo. Creo que aquí hay un negocio que quizás podría interesarte. ¿Qué sabes de la madera? Pues que sale de los árboles. Vamos, déjate de bromas. Aquí cerca hay unas tierras y yo tengo una opción de compra. Yo no las he adquirido porque no he querido meterme en deudas. Si de veras quieres invertir tu dinero... ¿Cómo? Un momento, Oni. El dinero que hay en ese maletín no es mío, es tuyo. Tengo que enterarte de los detalles de la transacción. Si estuviéramos hablando de comprar una casa de empeños en una calle de Nueva York, esperaría que tú siguieras mis consejos. Pero estamos en tu territorio, Ben. Y opino que ahora lo que debo hacer yo es seguir tus consejos. Eso es muy sencillo. Claro, es muy sencillo. Haremos el negocio. Bueno, yo creo que no hay otro remedio, Oni. Agárralo, cuéntalo y después guárdalo. Oni, yo... Cállate. ¿Bien? Buenos días, Hobsim. Siento mucho llegar tarde al desayuno. Ah, no se preocupe, señor Dugan. Dentro de cinco minutos, servile el almuerzo. Yo he pasado toda mi vida levantándome tarde, Hobsim. Y ya no hay quien me arregle. Eh, ¿dónde están ellos? El señor Carly acaba de llegar del pueblo y está en la cocina. Siéntese y le trae el L con él. Gracias. Hola. Parece que a ustedes no les gusta requerarse en la cama por la mañana. No podemos hacerlo. Fui al pueblo y te participo que acabas de invertir cien mil dólares en un negocio magnífico. ¿Has entrado en acción? Telegrama para ti. ¿Para mí? ¿Quién me enviará? Lo manda Julie. Dice que ella piensa venir a Virginia City. Buenas noticias, ¿eh? ¿Qué tienes, Ounny? ¿No estás contento? Pues claro que me alegro. Es que no recuerdo haberle escrito a Julie que estaría unos días contigo antes de ir a San Francisco. Ah, ahora recuerdo que sí. Yo le mencioné eso cuando le escribí. Estoy perdiendo la memoria con los años. Hoy es un día feliz para mí, Ben. Me alegro mucho, Ounny. ¿El almuerzo está listo? Vamos a comer. Oye, Ben. Después de almuerzo, me gustaría ir a dar una vuelta y echarle un vistazo a esos terrenos. Iré contigo. No, no te molestes. Indícame cómo llegar y yo iré solo. Quiero ir aprendiendo. Muy bien. Siéntate. Oh, vaya. Con que llegó el hombre respetable de esta sociedad. Qué sorpresa. ¿Cómo estás? Pasa. Saludos. ¿Sabes ya de algún negocio bueno donde podamos colocar lo que trajimos aquí? He venido con ese encargo, ¿no? Ya metí los cien mil dólares en un buen negocio. Soy socio del amigo Ben Cartwright. Bien, bien. Nosotros ya hemos oído lo que se habla aquí de él y le respetan mucho. Y yo pienso encargarme de que ustedes también sigan respetándolo. Harás lo que te digan, no lo olvides. No me amenaces. Sabes que tengo un mal genio. No me gusta recordarte esto, Ouny. Pero me imagino que no conviene que tu hija averigüe ahora lo que su padre ha hecho. Y sabes cómo evitarlo. Con que fuiste tú quien le avisó a Julie, ¿eh? Cumplí con las órdenes que me dieron, Ouny. Y tú harás igual, ¿no es cierto? Sí, yo cumpliré. Espero que pronto nos traigas otro informe. Creo que hará caso. Compañía maderera Cartwright. ¡Cuidado! Eso hace falta, Ouny. Sí, Ben. No hay duda. La noche está muy fresca, ¿eh? Ben, este es un sitio muy bueno para criar hijos. Sí. El Nueva York de nuestra juventud ha cambiado mucho. ¿De veras? ¿Recuerdas el barrio de Brooklyn? Oh, sí, Ouny. Claro que sí. Pues hay quien ha propuesto unir un barrio pobre como ese a la ciudad de Nueva York. No me digas. No sé si al fin decidan hacerlo, pero creo que eso sería como ponerle un collar de cuentas baratas a una duquesa. Creo que no resultará. Ouny. Bájate. ¿Qué es? Joe, detrás del carro. Quédate quieto. Ouny, no te muevas. Ten calma. Ya está, papá. Joe, ve a buscar al Dr. Martin. No te preocupes, Ouny. Bueno. Cálmate. Ouny. Le avisé al Dr. No te pasará nada. No tienes que mentir así, Ben. Pero te lo agradezco. No hace falta que me engañes. Sé que moriré. No hables tanto, Ouny. Toma esto. No. Recuerdo que nuestro señor le dijo a Lucifer. Esta vez la perdiste. Sé que la cita no es muy exacta, pero en este caso, ajusta bien. Ouny, no hables así. Cálmate ya. Me temo que he de hablar. Yo debo contarte algo. Soy un hombre que nunca mereció ser tu amigo. Yo he robado y soy un ladrón. La suma que tú invertiste es un dinero robado. Eso fue producto de una estafa hecha por políticos. Y yo trabajo con ellos. Por eso me ordenaron invertirlo. Solo me tocaba buscar aquí a un hombre en quien yo confiara. Que pudiera emplearlo en algo legítimo. Sé que soy despreciable y que moriré pronto. Si yo pudiera salvarme. Si pudiera comenzar mi vida ahora. Sabes que yo no podría seguir así. Pero ya es tarde. Quisiera posponer este asunto. Yo hace tiempo que hice planes para mi funeral. Quería un entierro. Con un coche de lujo y seis caballos negros. Que cargaran a paso lento con lo poco que aún quedaba de mí. A través de los barrios de mi ciudad. Ven, prométeme una cosa. Por favor, debes prometerme que jamás vas a decírselo. A Julie. Lo prometo. Gracias. Creo que será menos difícil morir. ¿Cómo está, doctor? Tuvo mucha suerte. La bala no alcanzó ningún órgano vital. Creo que está más asustado que herido. Con unos días de descanso y un poco de cuidado, estará bien pronto. Lo cuidaremos, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. ¿Puedes pasar? ¿Para qué es eso? ¿No lo sabes? No. Nada es tan terrible ni tan humillante en la vida como el saber que uno ha sobrevivido cuando... ...ha confesado sus faltas. No puedo usar ese dinero. ¿Por qué no puedes usarlo? Porque no, Ounic. No has sido tú quien lo ha robado. Si uso dinero robado por otros, sería igual a los que lo robaron. Ven, no es para tanto. Cuando tú pensaste que solo te quedaban unas horas, te oí decir que seguirías una vida nueva si pudieras. ¿Es cierto? Pues ahora puedes hacerlo. Bueno, ¿y cómo? Oye, yo no quiero obligarte a nada. Pero creo que si tú esperas cambiar, te verás, mejor será entregar... ...lo que ustedes robaron. Escucha, eso que me has sugerido es algo completamente absurdo. ¿Por qué, Ounic? Pues para empezar, la política es la política. Y aunque yo haya robado mucho, no puedo traicionar a otras personas. Además, no es tan fácil eso de devolver el dinero. ¿Crees que sería cosa fácil agarrar todos los dólares que tengo y decir... ...o este medio dólar es de aquel fulano que es minero... ...y me sobra otro medio dólar que Zutano pagó por un puesto que le dimos? Después de todo, eso no le importa mucho a nadie. Me importa a mí. Oye, Ben, ya el negocio de maderas empezó a funcionar... ...y Hoss está allá trabajando en eso. Es cierto. Pues te hace falta dinero. Sí, lo necesito. Ben. Mi hija... ...ya está de viaje y va a llegar pronto aquí. Sí. Yo sé que tú no vas a dejar que lo que pasó... ...cambie tus sentimientos hacia Julie, ¿no es así? Pues claro que no, Ounic. Bueno, Ben, yo creo que tú sabes que Julie... ...es lo único decente que me queda aún. Y te juro que de veras quisiera... ...morir ahora... ...y no darle un solo momento... ...de pena a Julie. ¿La señorita Dugan? Julie Dugan. ¿Sí? Soy Joe Cartwright y vine a recibirla. Entonces usted debe ser el hijo de Ben Cartwright. Mucho gusto. ¿Pero vino solo? ¿Dónde está papá? Bueno, él... ...él tuvo un accidente. La espera en casa. ¿Y está ya mejor? Oh, sí, ya está bien. Estuvo un poco malo al principio. Ya ha mejorado y anda como un gallo nervioso... ...porque no ha podido recibirla a usted. Ay, yo tengo muchos deseos de verle. Papá está allí resolviendo un asunto de negocios. Cuando él termine, nos iremos para casa. Ajá. Siéntese ahí y descanse. Las paletas, Charlie. Yo firmé ese contrato con usted de buena fe, señor Cartwright. Y quedamos en que hoy usted me traería los 100.000 dólares que me debe. Usted tiene toda la razón, señor Ghiblin. Yo solo estoy tratando de explicarle que ha surgido un contratiempo... ...y que he venido a pedirle que me conceda una prórroga... ...mientras consigo el dinero. Bueno, señor Cartwright. Usted comprenderá que eso a mí no me conviene. El tiempo es oro. Yo sé que ya usted empezó a trabajar en mis tierras... ...y ahora quiere que yo espere por el dinero. Óigame, Ghiblin. No pedí que me aguardara un año. Yo solo necesito un par de días. Usted sabe que yo le voy a pagar. No puedo dudarlo, señor Cartwright. Y confío en que usted dará una compensación razonable... ...por las pérdidas que he de sufrir con esta espera. Hay que hacer unas pequeñas alteraciones en nuestro contrato. ¿Qué sugiere usted? Bueno, tal vez usted opine... ...que estoy pretendiendo mucho... ...pero creo que bastará... ...con que usted me dé a mí... ...el 25% de lo que gane en la madera. ¿Una cuarta parte? Bueno, Ghiblin, usted usó la palabra razonable... ...pero lo que exige es un robo. Bueno, recídase. ¿Sí o no? Si eso es lo que usted pretende, señor Ghiblin, yo no aceptaré. Dejaré su finca mañana temprano. Y pagará compensación. Pagaré lo razonable, señor Ghiblin. Y ni un centavo más. Bueno, ¿están listos? Empiezo. ¿Era vez volví con Riley... ...en un maravilloso gaspillón... ...a plazo de la hermosa ciudad... ...y la luz de la luna... ...no no hubiera volvido con Riley... ...porque puedo ver... ...que viví la vida para Riley... ...y la vida será la muerte de mí. Gracias, querida Julie. Cuando estoy contigo, me siento igual que un chico. ¡Oh, papá! Y cuando quiero ponerme de pie, me siento viejo. Pues entonces, déjame ayudarte, Ollie. Ya está. Bueno, ya soy un chico otra vez. Lo pasé muy bien. Me hace falta un poco de aire. Yo estaba a punto de ingerir. ¿Nos vamos? Con permiso. Oh, qué encanto. Me acompañarán los dos. Bueno, ya veo por qué te sientes tan orgulloso. Es preciosa. Sí, en eso tienes toda la razón. Me divertí mucho. Más de lo que merezco. Yo creo que todos nos hemos divertido... ...cantando contigo esas canciones irlandesas. Ben, quería preguntarte... ¿Qué? ¿Qué tal resultó tu entrevista con el señor Ghiblin? Hablé con Ghiblin. No resultó. Pero no importa. Yo espero solucionar el asunto. No me engañes. ¿Te dio la prórroga que fuiste a pedir? Pues sí, la verdad fue que accedió... ...y lo que pidió por darla fue una cuarta parte de las ganancias. Es un ladrón. Sí, eso fue lo que creí. No irás a negociar con Ghiblin en esas circunstancias. No voy a aceptar una prórroga en esas condiciones. Mañana mismo espero sacar de su finca mi gente y mis máquinas. Hacer eso te va a costar mucho. Bueno, Ghiblin también saldrá mal. Ah, la culpa es mía. Oh, ni deja eso. ¿Por qué no hablar de otro tema? ¿Quieres beber algo? Bueno. Bien. Ghiblin. Ghiblin. Si mete la mano en este pequeño maletín negro, no encontrará ningún animal que le muerda un dedo. Va a encontrar cien mil dólares y no le harán daño. Me ha dicho que anda buscando un negocio bueno o en qué invertirlo, ¿sabes? Así es. Pues lo ha encontrado, señor Lugan. Sí, eso pensé. Y prefiero que me llame Owney. En cuanto a la inversión, ¿qué haré, señor Ghiblin? Llámeme Hubert. Muy bien, Hubert. Creo que usted es dueño de un gran edificio que vi en el pueblo. Le dicen la herradura dorada. Sí, ese elefante blanco. Oh, sí, sí, ya sé. Tiene una estructura sólida. No hay duda. Es usted muy hábil y se dio cuenta de que mi edificio es algo espléndido. Me alegro de eso porque se me hará más fácil proponerle el buen negocio que yo tengo en mente. Si usted proporciona el edificio, yo invertiré todo este dinero y podré convertirlo en un sitio estupendo. Lo que me propone es acertado y es posible que tenga éxito. Con lo que tengo en mente será un lleno completo. ¿Sólo a un hombre de visión le será posible el ocuparse de un sitio así? Un hombre de visión, sí. Uno mucho mejor que yo. Alguien con experiencia. Y yo tengo un padre en Nueva York que se ocupó de un lugar así durante muchos años y sé que se ocupará del nuestro. ¿Padre, eh? Yo no lo conozco, pero... ¿Pero a su edad sigue trabajando? No, no hay sustituto para la experiencia. Yo acepto que su oferta es muy atractiva y lo que podamos obtener lo dividiremos. Sí, mitad y mitad. Prepararé el contrato de la sociedad ahora mismo. Olvidaba una cosa. Quizás tenga que prestar mi dinero durante unos días a un amigo mío y eso atrasará el negocio. Su nombre es Ben Cartwright. ¿Dejo Ben Cartwright lo conoce? Bueno, sí. Pues no hay que decirle que es muy reservado, pero he podido averiguar que se metió en un negocio de maderas y está obligado a dar una compensación muy alta a una persona con quien tenía un contrato. Es muy posible que tenga que obligarle a que acepte este dinero para ayudarlo. Ahora se me ocurre que yo tengo mucha influencia en los negocios de madera y que tal vez me sea posible pedirle a mis amigos que sean un poco más razonables con Ben Cartwright. Pues así no hará falta prestarle lo mío. Bueno, así podríamos seguir pronto con su plan. Exactamente. Seguir adelante sin tropiezo alguno. Usted me entiende muy bien. Yo no tenía duda de que le iba a entender. ¿Quiere que prepare el contrato? No hace falta. Yo lo tengo listo. Firme ahí. Yo no sé de qué condado de Irlanda salió usted, pero le aseguro que está loco. ¿Cómo quiere que vaya a trabajar cortando árboles si estaré preso diez años? Su pregunta es interesante, pero yo le haré otra. ¿Qué tiene usted en contra de los Carwright? Yo no sé lo que es. Puede que... No sé qué decirle. No, trate de pensar bien. Pues aún no lo sé. Si yo estoy sobrio, ellos no me preocupan mucho. ¿Por qué no intenta usted estar sobrio por un tiempo? Podría tratar. Y yo le levantaré la denuncia que juré contra usted. Empiezo a ir a hablar con el alguacil y también con el juez. Para que lo dejen libre. ¿Oyó lo que he dicho? Sí, lo oí, pero no lo creo. ¿Por qué ha de sacarme? Bueno, no es una cosa fácil de explicar. Eso tiene mucho que ver con enmendar los pecados y un poco que ver con el tejado de vidrio y algo que ver con el hecho de que un irlandés que se llama Patrick O'Neill no puede ser malo. Brindo por eso. O'Neill Fuiste muy amable en sacar a O'Neill de la cárcel aunque tú sabes que él hizo mal. Sé que estaba borracho y no quiso matar. Pero, ¿por qué quieres que lo emplee? Bueno, Ben, tú mismo dijiste que Patrick O'Neill era uno de los mejores capataces cuando estaba sobrio. Exactamente, cuando está sobrio pero ya hace bastante que está borracho. Bueno, sí, eso yo lo sé pero es posible que ahora haga un esfuerzo. Bien, ya está. Lo haré. Pero adviértele que no puede beber nada o lo despediremos. Patrick ha cambiado. Creo que todos cambiamos mucho. Yo te he contado del viejo Ghiblin. Ya sabes cómo se ha portado ayer conmigo. Y hoy vino a darme todo el tiempo que quisiera para pagar lo que le debo y no ha exigido compensaciones. Es otra persona. Oh, sí. Qué gran sorpresa. Yo te lo he dicho. Es muy posible que las personas cambien si les damos algún tiempo decía mi tía Clarisa. Tengo mucho sueño. Buenas noches. ¿Qué ves si quieres? Gracias, Ben. Eso sí es un árbol. En el este nunca se ven árboles tan grandes pero creo que hay más ardillas que aquí. Oiga, Patrick. Si Irlanda tuviera árboles como estos hubiéramos acabado a los ingleses con nuestros barcos. Oye, papá y yo están allí. Ah. ¿Quién es ese párrago? Pues ese es el señor Dugan, un gran amigo mío. ¿Alguna otra pregunta? No, si me vas a contestar así. Entonces sigamos trabajando. Deben cortar todos los árboles de los terrenos bajos. Sí, así será más fácil bajar los troncos del monte. Ben. Hola, Oni. ¿Cómo estás? Esos hombres trabajan más que una colmena de abejas. Es verdad, Oni. Oye, y Patrick, ¿qué tal va portándose, Ben? Oh, sí, sí. Él ha estado trabajando muy bien pero lo que no comprendo es cómo ha contratado tantos paisanos suyos tan pronto. Tiene que ser hábil este mi país, Joe. Con permiso, yo voy al pueblo a resolver algunos asuntos. Les veré luego. Bien. ¿Qué asunto tendrá Oni entre manos? Yo no sé, pero te garantizo que con esa labia lo resolverá rápidamente. Es posible. Pero creo que para resolverlo tendrá que librar una pequeña batalla. ¿Con quién? Consigo mismo. Consigo mismo. Hola, Oni. ¿Hace un día bonito? Hacía, porque con solo verlos a ustedes hasta las culebras se meten en sus cuevas. No hables de más, Oni. Tú sabes que los dos te apreciamos a ti. Ven al café a tomarnos unas copas. No hables bobadas, Chorny. Yo paso aquí como un distinguido caballero muy rico y respetable y no puedo conocerlos a ustedes. Somos de Nueva York y nos conocimos. Ahora tú nos invitas a tomar unas copas. Tienes deseos de hablar con nosotros, ¿no? No, Macoy. Pero tendrás que hacerlo. Si necesita algo, señor Dugan, puede llamarme. Gracias, Bruno. Hay que confesar que aquí eres un hombre de respeto. Te tratan como a un rey. Eso es porque no soy un irlandés plebeyo como tú. Y Bruno conoce que tengo sangre noble en mis venas. Oh, sí, Oni, claro. Te parecerá un poco raro que sea necesario vigilarte tanto a ti, pero la organización está nerviosa en estos días. Tiene problemas en Nueva York. ¿Por qué los reformistas se dedican a meter las narices en los asuntos privados del partido nuestro? Todos parecen preocupados con lo que pasa. Los muchachos de allá quieren enterarse de lo que ocurre con lo que piensan invertir aquí. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tú trajiste una gran cantidad de dinero aquí con idea de invertir esa suma en un negocio bueno con tu amigo Cartwright y los muchachos lo aprobaron. ¿Y qué pasa? No lo invertiste con Cartwright. Lo depositaste completo en el banco a nombre tuyo. Pero no bastó con depositarlo. Hemos sabido que pagaste unos cheques muy grandes. ¿Por qué? Bueno, creo que a ustedes voy a responderles. Han trabajado muy bien. Les diré. Lo que pasa... ¿No recuerdan el café de lujo que hay en la esquina? Uno muy grande y bonito. ¿El blanco que está vacío? Sí, ese mismo. Ya pronto va a estar lleno porque yo lo abriré dentro de poco y va a ser el más grande del oeste. ¿Con qué esa es la inversión, ¿eh? Sí, en eso. Resulta que Cartwright no conoce el negocio y no pude asociarme con él y yo me puse de acuerdo con Giblin. Pues, no puedo negarlo ni tú eres un tipo listo. Ya saben por qué yo usé esos fondos. El equipo ha costado mucho. He tenido que emplear casi todo lo que me dijeron que invirtiera. Pero, ya van a verlo. Empezaré con el interior del edificio y así podré abrirlo pronto. Será un éxito. No, si eso supongo yo. Tú perdonas si fui demasiado brusco contigo, pero era nuestro deber enterarnos. Nosotros te admiramos y te estimamos mucho y me alegro de no haberle dicho a Julie lo que sabía de tu pasado. Yo veo lo que han hecho y ahora les toca informar que only dogman acaba de hacer la mejor inversión del año. Salud. Salud y éxito. Adiós, señores. Eso sí es un buen negocio. La herradura dorada. La herradura dorada. Cuando supe que tú cuando alguien me dijo que tú lo querías comprar no lo creí. Cuando creíste que ibas a morir me confesaste que esos cien mil dólares que tenías eran dinero robado que era dinero sucio y ahora que estás bien vas al pueblo y compras un café. Yo no lo compré. Bueno, lo arrendaste. Tú no entiendes, Ben. No, yo no lo entiendo. ¿Por qué no me lo explicas? Es que tengo un secreto. Si me das una semana lo sabrás. Ovni, tú sabes... Ovni. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Julie? Yo creía que te habías acostado temprano. Ben y yo estábamos hablando de negocios. Los negocios no te interesan. ¿No oíste lo que se dijo? ¿Pero crees que durante todos estos años no he sabido lo que tú haces? Política, negocios sucios, chantaje y peores cosas. Debe haber un error. No, papá. No estoy equivocada. ¿Sabes todo? Sí. Óyeme, Ben. Quizás no lo creerás. Quisiera que la bala me hubiesen matado. Sería menos doloroso que esto. Qué lástima. Si me dieran una sola semana. ¿Y en una semana piensas que puedes enmendar pecados de toda una vida? No. Pero como decía mi tía Clarissa puedo tratar. Después de todo el señor tardó sólo seis días en hacer el mundo. o no. Odin ha faltado al desayuno otra vez. Ese quinto día ha corrido. Oí salir cuando me vestía. yo no comprendo al señor Dugan. Al principio llegaba tarde al desayuno. Ahora llega muy temprano. Es muy lalo. Sigue adelante con lo del café. Sí, claro. Lo ha tomado muy en serio. Ya es hora de irnos a trabajar. Pasó la semana y quiero que vengas al pueblo. ¿Al pueblo? ¿A qué? Mi equipo llegará hoy. Quiero que hagas el favor de ir allá. No seas así, Ben. Y lleva a mi amigo O'Neill contigo. ¿Lo harás? Está bien, Tony. Llama a Patrick con él. Vámonos ya. Café La Herradura Dorada. Bueno, hoy es el gran día, ¿es, socio? Sí, socio, al fin llegó el gran día. Ahí viene nuestro equipo. Estoy deseoso de ver lo que ha ordenado. Sin duda un mostrador de mármol negro, arañas de cristal de roca, espejos de lo mejor, un piano y varios cuadros de paisajes. Sé que un hombre como usted solo compraría cosas de gran calidad. Claro, de eso puede estar seguro. Vamos a ver las cosas, querido socio. Oh, cómo no, ahora las verá. Hagan el favor de quitar las cubiertas. Eso es un altar. Sí, lo es. ¿Qué significa esto, señor Tugan? Llámeme O'Neill. ¿Dónde están las cosas que ordenó usted para el café? ¿Para qué café? Yo no le he dicho que nuestro negocio sería un café. Pero usted dijo que su padre vendría del este a trabajar en el café. No dije mi padre, dije un padre. ¿Verdad, Ghiblin? Hablé del padre O'Brien. ¿Por qué trata de engañarme ahora, ladrón? Soy dueño de la mitad del negocio y lo probaré. Yo también invertí mucho dinero y lo quiero para una iglesia. Pero yo digo que no puede ser una iglesia aquí. Y usted sabe que esto era un café y seguirá siendo un café. Y yo insisto en que será una iglesia. Eso lo veremos. Oh, sí, socio, eso lo veremos. Oigan, ¿qué hacen ahí? Ayuden a cargar las cosas. Veamos. Oh, Julie, querida, yo espero que te guste lo que he hecho. Bueno, dense prisa, ayuden con las cosas. De ahora en adelante tendrán que ir a esta iglesia, a menos que quieran volver a Nueva York a contarle a los jefes lo que ocurrió con su dinero. Bueno, ahí está una de las cosas que más falta hacen en este pueblo. Yo espero que tú también lo aproveches, papá. Sí, Julie, te lo prometo. Señor Carl Wright. Señor Carl Wright. Ghibli está furioso y fue a buscar a los guapos del pueblo. Ah, eso a mí no me sorprende. Ese es capaz de robarle una mosca muerta a una araña. Habrá que aguardar a ver lo que intenta. yo creo que pronto lo sabremos. Le dije que eso lo veríamos, pero como usted a veces decide que no cumplirá con sus promesas, señor Gable. yo soy Ghibli. Un hombre listo y no dejo que me engañen. Ya saben lo que dije, muchachos. Suban ese equipo al carro. Usted es un hombre listo, señor Ghibli. Y creo que sería más listo si se llevara a estos hombres a beber un trago y evitar a que les rompieran las cabezas. Pásenle por encima si hace falta. No es más que un hombre. Señor Ghibli. Tenga cuidado. Olvidaba decirles una cosa, amigos. Quizás les interese saber que no fue por casualidad que contraté la firma de Doffy y McGee como cargadores. Les pagaré doble. Hagan lo que dije. ¡Vamos! Bueno, muchachos. ¡Vamos! Bueno, ya que ese asunto ha quedado resuelto, ¿tiene algún otro problema de negocios que quiera discutir conmigo? No, quédese con la iglesia. ¿Qué dicen de eso? Quiero darte las gracias. ¿No les dije que Ben luchaba como un tigre? No sé cómo agradecerle a todos ustedes la ayuda que me han dado durante estas tres semanas. No creo que valió la pena. ¡Eh! ¡Ahí viene el padre! ¡Hola, padre O'Brien! ¡Bienvenido a Virginia City y a su nueva parroquia! Padre, ¿recuerda usted a mi hija Julie? ¿Esta es tu? ¡Sí! Ya es una señorita. ¡Hola, padre! Estos son mis amigos los Carbite. Mucho gusto, señores. ¿Cómo están? Hola, padre. Hola. No puedo negarlo, Omi. Sus cartas me dieron una idea exacta de cómo era este pueblo. Ya ve lo que le dije de la iglesia. No hemos hecho nada en el exterior y creo que no le gustará mucho, pero yo creo que el interior ha quedado lindo. Oh, me he dado cuenta de una cosa, Omi. Este es un pueblo encantador, pacífico y tranquilo como ninguno. No, no hay duda alguna, amigos. No hay duda alguna. Vamos, padre. Ven conmigo, Julie. No hay duda. Este es un pueblo tranquilo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Gracias por ver el video. 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 Gracias.